El desarme de la contra o la resistencia nicaragüense fue el hecho que marcó la transición democrática de la guerra hacia la paz, explica el comandante Johnson, a 31 años, del hecho histórico. Fue una transición de la guerra a la paz. La resistencia nicaragüense había alcanzado su objetivo, que era luchar para que en Nicaragua se realizaran elecciones limpias, libres, confiables, y el pueblo en masa fue a votar y ganó la presidenta Violeta Barrio de Chamorro. Entonces, fue una transición, se terminó la justificación por la que miles de campesinos se habían levantado en armas y Nicaragua inició una nueva era de paz y de desarrollo que desgraciadamente no se ha cristalizado. Insisten que aún en medio de las adversidades políticas de nuestra coyuntura, la salida sigue siendo la democracia expresada en las urnas. Nadie previó que la democracia que tanta sangre había costado se iba a desviar del rumbo que se había planeado. Se creyó que habíamos entrado en una era de democracia, de elecciones limpias, libres, y que había una sucesión de gobiernos democráticos. Desgraciadamente, los pactos y las componentes dieron como origen que la actual dictadura regresara al poder y ahora estamos ante la misma situación de violación de los derechos humanos, que fue confiscaciones, pobreza, relacionamiento, exilio, cárcel, igual que en los años 80. Y entonces muchos dicen que fue un error desarmarnos, pero nosotros creemos que creímos que ya no había justificación para seguir armados porque habíamos alcanzado nuestro objetivo, que es la democracia en Nicaragua. Creemos que creemos que es la única salida, salvo que Daniel Ortega continúa violentando las leyes y no cumpla con la resolución de la OEA. Es muy probable que se cambie, pero Dios quiera que no pase. Otro método de lucha que no es el cívico, porque eso es catatrófico, entrar en una nueva guerra civil entre los nicaragüenses, cosas que debemos descartar y buscar el entendimiento y un diálogo sincero para que eso no se dé. Ojalá que nunca vuelva a haber otra guerra civil entre hermanos nicaragüenses. Marcos Medina, Noticias 12.